¡Gracias! ¡Eh, eh! ¡Me bebas con pajita! ¡Bebe amorro o con pajita de metal! Se contaminan un montón y matas a las tortugas. ¡Ah, pues gracias! No mates abejas, solo que seas para sobrevivir. ¿Qué? No te deberías de usar el coche. Usar la bicicleta es mejor para el medio ambiente. ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué? ¿Qué?